Nos habían solicitado, ¿cuál era? Ah, el Cholo Solitario no sacó eso. El famoso Ricochelas tampoco. Salón de Sessiel para Chris Production y los 30 de Xionaca. Salón de Sessiel también para Juan Manuel Baez. Ya nos chingamos la tenebrosa. Chale, llegas bien tarde, comayito. Salón de Sessiel, además de habernos a toda la banda que está presente con nosotros. Para Chris Production, su famosa vida. Le enviamos toda la buena vibra del mundo y, naturalmente, por supuesto, que le eche mucha galleta para que pegue de nuevo. Salón de Chale, te admiramos por tu trayectoria, para que puedas hacer historia. Y lo dice el legendario Uriel Díaz, desde Aculco, el Estado de México, la organización Solideros. Naturalmente, dice Solideros, legendarios y sonidas legendarias. La gente de Nueva York con el sello bonito, sonidos y paz. La de Juego de Amor del Grupo Jim Solider, la buscamos. La chancherita, la chingamos, el famoso árbol y la banda Dexer. La famosa Salomé y los fantásticos desde Apaclazo, que tú quieres una salsa. Esta salsa se la vamos a dedicar en especial, con mucho cariño. Ya saben que a ustedes, a nosotros nos encanta la salsa romántica. Se la vamos a dedicar en especial para todos aquellos enamorados. A todos aquellos que no les hacen caso. Que los han olvidado. Que los han cambiado. Que los han dejado. Que los han cambiado por otro modelo. Vamos a bailar ese tema de salsa. Yo sé que no eres feliz. Esto es el sabor de la salsa. Vamos a bailar salsa, señores, con el sabor de sonido simple. Escúchelo. Esta es la salsa del Ledoán. Esto es el sabor de la salsa. Escúchelo, amiguinis. Este tema dedicado a nuestra sesión para la chen. Toda la banda en la bodada hoy. Estoy cortando mal. No debo ser así. Ya sé que no es feliz. Pero tienes tu hogar. Esta rolita no puede faltar en su celular, sí, señor. Vamos a bailar. Esto es el sabor de la salsa. San, 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 san. Escúchelo. Como dice hoy. Para el famoso crucifio. Estoy cortando mal. La organización triste es abandonado. No debo ser así. No darle a la hermandad sonitera a la Puebla. Ven, quilo. Pero tienes tu hogar. Porque la conocí. Deja salud a la necesidad para Bobo y su chica inalcanzable. A la patria. La gente en la zona sur de Puebla siempre contigo, Simba. Y ya empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más como la tarde. Qué bonito dice hoy. Soy joven, ya lo sé. El famoso patas locas y sabor Jacqueline. Zapatole Morelos con el sello y firma de sonido. No quiere comprender. Como dice hoy. Y gritaré tu nombre. Vengan salen de NCC para ballitos y lares de sabores. Todos los chamacos de Ercolocos, el famoso saiki. Todos los rebeldes de metal, payasos del amor. Escucho doble R. Porra, Pita, Mí. Siempre contigo, Simba. Estoy cortando mal. Para el ganso de la organización triste es abandonado. Sí, hermandad solidera Puebla es la sala México. Sin menos de corazón. Sí, porque la conocí. Y ya llegué acá. Saludos de Ceciana, la mera apertura del caldo. Es el crucito, crucito. La gente allá en Yusha. Escuchen lo rico de la salsa hoy. Sal, 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 sal. Para todos los enamorados así como yo. Vamos. 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 Y gritaré, tu nombre es mujer. Lo rico de la salsa hoy. Tu nombre es mujer. Vengan saludos de Ceciana, Fernández Lidera. Bien sabés que a mi edad. Que parte del nervo. Los niños más servo. Y dice. Ella empezó a anotar. Todo en la raza unida, chamacos, Mr. Rebón. Siente mi amor. La banda RPB. La más y más. El lucho. El lucho. El lucho. Quico Revelación y Los Vagos 6 contigo, Simpa. Son 92, ya un poco mayor. Saludos de Ceciana para Marte y Somos Yola. Todos los pitufos de la 22 para la organización. Mezcalucos Forever. Que ellos son hijos de Emel. La gente ya ni algo. Sí señor. Vamos. 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 Me estoy portando mal. No debo ser así. San, 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 san. Por mi mano. Lo rico de la salsa. En el famoso gallo y Somos Miri Martínez. Osnid de la Bella. No debo ser así. No debo ser así. Vamos. Vamos. Y no me pude aguantar. No debo ser así. Todos los minibandos. Toda la banda. Fiel seguidor del sonido Simpa. Es de mil inseparables forever. Que andan en la chamba. Sí señores. Escúchala. Lo rico de la salsa hoy. Organización Payasos Locos en Barrio de Sila. El famoso Bomba. El famoso Solomé. La banda de Excel Guamantra. Fantásticos de Tepacnasio. Con el chévere que chévere. Sí señores. Porque somos fieles a tu sabor. No estoy portando más. El famoso gallo y Somos Miri Martínez. No debo ser así. Van el famoso Gris. Y los treinta de Xunanga. Sí señores. De que arrepentir. Ellos saben de la buena música. De lo rico de la salsa hoy. Tantos deseos. Venga el saludo de la sesión para... No debo ser así. Sonido Guayamao. Porque seré... Para David de Montse y Cancela. La chula señora. Que venga la voz de Ardilla para el famoso Bofo. Y su mano enyesada. Así. Ay pinche boca. Lo rico de la salsa hoy. San, 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 san. La organización de RHC. Siempre con quien. Tantos los humildes y los treinta de Xunanga. Puro xonaquero de corazón. El famoso show. A para el Dolce Estrella. Sin mamadrazo. No estoy portando mal. No debo ser así. Vengan los ricos de la salsa. Escúchalo. Sin mamadrazo. Como la tarde al sol. Vengan saludo de la sesión. Para la hermosa Shell. Para Trumpi, lupi. Dime el no importando. Todo el barrio fa-fa-fa-fantasma. No debo ser así. Sí señor. No estoy portando mal. La salsa de León. No debo ser así. Todos los rayasos del amor. El famoso Bomba. No debo ser así. Su amor la sabrosita Valery. No debo ser así. Toda la banda que está compartiendo. Gracias. Pero tiene su hogar. Salsa Bolita. Vamos. 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 Para Nesli Vera. Para Nesli Vera. Aparte del árbol. Grillos Masterboy. Gris Productions. Sí señores. Somos Anita. Escúchalo. Báilalo. No estoy portando mal. De Lichica Rodela. La Magdalena. Fantásticos de Tapa Classo. De Tapa Classo. La banda Texel. Nota la agenda. Yango Amado. No estoy portando mal. No debo ser así. Lo rico de la salsa hoy. No da la diferencia. No da los perros locos del barrio de Sida. Repenten se metan tiernas de lomas de San Miguel. Hallazos del amor a los chicos Masterboy. Hallazos del infierno. Chabacos del coloco. Seguro. Siempre con fuerza. Chabacos del infierno. Señoras y señores. Continuamos con la frecuencia del sabor. Simba. Charlie Martínez. Te fuiste lejos de mí. Te dejaste por otro año. Simba. Bueno, pasámonos adelante. Saludos a la sesión a toda la banda. Me gustazo. De verdad estamos saludando. En esta tarde ahorita. Saludos a la sesión desde Aculco. El Estado de México. Legendario. Y en días. Los anideros legendarios y legendarias. Búscatela. De Juego de Amor. Por ahí. De Grupo Jinsu. A ver. Un exports.